Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Y todas distintas, por eso existen claves para entendernos. La bancada legislativa. Se conoce como bancada legislativa al grupo de asambleístas que pertenecen a una misma organización política y que se encuentran aliados dentro del Parlamento. En nuestra Asamblea Nacional se reconoce como bancada legislativa cuando un partido o un movimiento político cuenta con al menos el 10% de los miembros del Parlamento. Sin embargo, aquellos partidos o movimientos políticos que no representen este porcentaje pueden unirse con otros, para de tal manera ser considerados como una bancada. Las bancadas legislativas cobran especial importancia en los procesos de deliberación, tanto como de leyes, procesos fiscalizadores y demás funciones del legislativo, ya que condensan las posiciones del Pleno y permiten agilitar los debates. La bancada no restringe de ningún modo la opinión de los miembros que la componen. Sin embargo, debería ayudar a definir las líneas que los asambleístas comparten sobre diversos temas. La bancada legislativa es una forma de organización del Parlamento, ya que facilita la toma de decisiones en la Asamblea Nacional y respalda férreamente la representación de los intereses de la ciudadanía del Ecuador. Asamblea Nacional Leyes para el buen vivir